No es mi patrona No es mi patrona Ay, patona, dijiste patona Kimberly, tu patona No es cierto, tú me escuchas bien Sí, dijiste Kimberly, tu patona Kimberly A menos Kimberly no comió frijoles con queso Como la cacao Ay, pero Comió frijoles No me dolió, niña Entonces, ¿por qué le dicen la esposa del frijoles? Frijolitos Eso es mentira Eso es editado ¿Cuál editado, niña? Si le encantan los frijoles al pan de Dios Neta, que porque vengas a decir Fijoles con queso nos afecta De veras, con estas limborras ¿Cuánto apuntas a que te vamos a tumbar la cuenta? Ibas a ir llorando Ay, mira qué miedo Siento que la que van a tumbar la cuenta es a ti Por pendeja Ay, de veras, con estas niñas Todas pendejas Ay, que voy a ver Que voy a ver Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo se dice vamos a tumbar la cuenta? Aquí las espero sintado Aquí les espero todas las limborras Que la mitad son bots ¿Y cómo es eso de que andas diciendo que Kimberly compra bots? Dime Porque si compra bots Compra bots No sé si sabías Ella no compra bots Que tú no tengas para comprarle bots No es tu problema Ay, niña Ni quien quiera comprar bots Ni quien quiera comprar bots No sé si sabías Pero hizo que todos le guardaran su canción pedorra Kimberly no compra bots Kimberly no compra bots Kimberly no compra bots Kimberly no compra bots ¡Muy, Jabán, quién qu Trade! ¡Muvencia! 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 Gracias por ver el video.